Bailando Bailando De paso el día Bailando Y los vecinos mientras tanto Nos van a ser molestados Previendo De paso el día Previendo Corazón cedera Bailando Que nada es sola Bailando Bailando Tengo los muestros desencancados Enferno un peño muy dislocado Tengo un cuerpo muy mal Venga a una gran vida social Bailo Todo el día Como Psicopaña Mueve la pierna Muevo el pie, muevo la actitud del peroné Muevo la cabeza, muevo el esternón Muevo la cadera, siempre que tengo ocasión Bailando 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 Amigos, adiós Adiós Es un mejor ojo Bailando 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 Amigos, adiós Adiós Es un mejor ojo Bailando 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 Bailando